Aquí leyendo el comunicado oficial que ha sacado el gobierno de Noruega y reunido preparándonos porque nuestra delegación, la delegación del gobierno bolivariano de las fuerzas revolucionarias de Venezuela, sale a Noruega a continuar el diálogo, a continuar las conversaciones, a buscar la paz, siempre buscar la paz, paz y diálogo por nuestro país. Jorge Rodríguez la preside, Héctor Rodríguez y Jorge Ardias la componen, una buena delegación que lleva la voz de Venezuela. Quiero agradecerle al gobierno de Noruega por todos sus esfuerzos para continuar, para dar este segundo paso, dispuestos a trabajar la agenda integral que ya hemos acordado y avanzar en buenos acuerdos, por la paz del país, todo, con diálogo siempre. Muchas gracias Noruega, allá vamos. Nuestra delegación.